Aulas llenas de alumnos y faltan docentes. El curso escolar ha comenzado y en algunos colegios lo hace con vacantes de hasta 5 personas. Un total de 373 profesores no se encuentran en sus puestos de trabajo a día de hoy. Lo que no está cubierto y es lo que desde AMPE denunciamos, es decir, que el curso en Murcia, en Venir, empezó ayer, hoy empieza en muchísimas otras localidades de la región y la convocatoria de adjudicaciones se hará hoy, se resolverá mañana o pasado y dice la consejería que se van a incorporar el próximo lunes. Desde 2010 no ha cesado la incertidumbre de interinos y docentes ante la duda de no saber cuándo saldrán nuevas plazas. Desde Comisiones Obreras piden a las autoridades educativas que formalicen cuanto antes la convocatoria de plazas. Que lo antes posible convoque una mesa sectorial con carácter extraordinario para aprobar la oferta de empleo público. ¿Qué queremos con esa aprobación de oferta de empleo público? Primero, que se sepa ya qué cuerpos docentes van a ser convocados, es decir, de quién se tiene que preparar la oposición y quién no va a tener convocatoria de oposición. La Consejería de Educación ya ha adelantado que en los próximos dos años tendrán que convocar más de 2.000 plazas de docentes de enseñanzas básicas y medias. Con respecto al horizonte que espera a los opositores... Es en torno a 2.000 plazas, son cálculos que se han hecho desde la Consejería de Educación, pero insisto, cuando tengamos todos los datos desde el Ministerio nosotros podremos afinar esos números y trabajar con esa prioridad porque es una convocatoria muy importante. Miles de opositores planifican estos días su calendario de estudios sin tener la certeza de si se convocarán plazas de su especialidad. Gracias. 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 Gracias.